Música Música Fundate Prama Krishnam Música 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 Sí, Guruji. ¿Qué es lo que se ha hecho con el alma? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho con el alma? Yo estaba con el alma. El alma del alma solo se ha hecho con el alma. Si, no te puede preguntar con el alma. Él estaba ahí, Guruji. Ahora, ¿qué es lo que nos ha hecho con el punditra? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Pundit, yo me he hecho con el punditra. Pero, me ha dicho así, ¿cómo ha hecho este asumbrado a este asumbrado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? El esposo es que el Punditra, que ahora es el que se ha hecho. Durjan, yo he tenido que ayer en tu dos dos que se te han hecho. Tu me ha hecho ahora mismo. Que se te ha hecho ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus! ¡Bora, habora! ¡Bora, habora! ¡Bora! ¡Gurudeva! ¡Oye, ya, tus dos sonido amabassad con el mis amigas. Tenemos que la culpa de nosotros. Y, ¡as caray siempre, los otros todos los detalles!